En Honduras hay una ruta de herencia ancestral que te lleva a recorrer emociones al ritmo de los latidos de los dioses y de las diosas y su conexión sagrada con la naturaleza, una tierra que celebra con alegría, complaciendo los sentidos con colores y caramba. Donde su lucha y valentía se impregnan en el trabajo arduo de sus propias manos. Donde conocer tus raíces es más que una aventura. Te invitamos a un viaje tierra adentro. Lencas que inspiran. ¡Gracias!